Bueno, sobre todo ya dijimos en su día que lo que pretendíamos es que la próxima vez que fuésemos a San Mamés estuviésemos más preparadas y estamos tranquilos porque sentimos que es así. Así que lo único que pensamos es ni siquiera en pasar la eliminatoria y sí en dar la imagen que tenemos que dar porque eso seguramente nos ayude a conseguir el objetivo. Seguro, siempre las victorias ayudan a creer en todo lo que se hace, pero más allá de los resultados nosotros nos fijamos mucho en lo que es el proceso y en ese proceso sí que nos vamos encontrando cada vez mejor y eso es lo que nos hace no tener ningún tipo de miedo más allá de que venga un Real Madrid escondido con el nombre tacón ni que vengan jugadoras internacionales ni que venga nadie. Sabemos que jugamos en San Mamés, jugamos en casa y también sabemos de nuestros objetivos y de lo ambiciosos que somos al estar en un club como este así que lo único que estamos pensando es que llegue pronto esa hora para afrontar lo mejor posible ese partido. Ya vimos que era un equipo donde en su día dijeron que querían un partido largo, tuvieron su partido largo y el equipo fue capaz de sacarlo y además con bastante ventaja en esa prórroga, esperemos que mañana no tengamos que ir a esa situación sino que podamos encauzar pronto la eliminatoria porque no podría ser de otra manera, sabemos que jugamos en casa y todas las veces que suceda esto sabemos que tenemos que ser más protagonistas que cualquier rival que venga. Sobre todo nos preocupan sus transiciones, es un equipo que recupera y corre, que recupera y corre buscando esas jugadoras que se junta bastante bien en su fase defensiva pero que tienen ese único objetivo de una vez recuperar conectar con las de arriba y correr. Bueno, intentaremos que eso no suceda e intentaremos poner esas señas de identidad tan nuestras en lo que pueda ser el mayor tiempo posible de minutos del partido. Pues sobre todo sí, estamos muy concentrados todo el mundo en lo que es el partido de mañana y no solamente en el partido de mañana sino cómo teníamos que afrontar esta semana que es muy exigente con el partido que ya hemos pasado del Betis, el partido de mañana en San Mamés y el del domingo contra el Español y sobre todo eso de intentar tener a todas las jugadoras muy enchufadas así están y todas están pensando ya en el partido tan importante que tenemos y sobre todo vamos a ver ahora con el último entreno que vamos a hacer ahora vamos a ver cómo si no tenemos ningún percance ni nada y podemos hacer nuestro once de gala a la afición, ya que poco puedo decir yo de una afición tan característica sabemos que nunca nos fallan, sabemos que van a estar ahí y lo único que les podemos decir es que no les vamos a defraudar así que esperemos tener su apoyo porque seguramente nos haga falta durante el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.